En Bolivia cada uno lava a su manera, pero tenemos algo en común. Todos buscamos el máximo rendimiento. Por eso lavamos con Homo. Comprobemos su rendimiento versus otros detergentes. Comprobado, un kilo de Homo lava 100 boleras más que otros detergentes. Gracias a su poder en remoción de manchas que mantiene su acción por más tiempo. El rendimiento imbatible de Homo te conviene.